¡Tenemos que ponernos fuertes! Estamos en Break-In 2, el juego de la purga. Hola, yo soy Erzy. Hola, yo soy Mía. ¡Deja de comer! ¡Estamos grabando! Es que trae su paleta ahí. Sí, mira. Y yo soy frito, cabezón. Y juntos formamos parte de... ¡El Team Frito! ¡Deja de comer, frito! Muchas gracias a los Crazies que se unieron aquí a jugar con nosotros. Recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales para que puedan jugar con nosotros, donde estaremos compartiendo los enlaces para que puedan participar. Ah, por cierto, vamos a hacer un resumen de lo que pasó recientemente, chicos, por si no se acuerdan porque perdieron la memoria. Una familia se mudó a su nueva casa. Se escuchó un anuncio. La purga había comenzado. La familia se protegió entre sí. Escaparon de la casa a la alcantarilla y derrotamos al líder, Scarry y Larry. ¿Dónde estamos? ¿Por qué todo es tan... tétrico? Ay, me hice pipí. No, Friti. Yo te dije que te traerías tu pañal. No hay luz aquí. Hay que buscar cosas en los cajones. A ver si... ¡Uy, una galleta! Estoy muy feliz. Mira, el lobo tiene rosa. ¡Break in! Rompe en dos. No sé. Dice que tenemos que entrenar en el gimnasio para enfrentar a los chicos malos. No, ¿qué, Po? Estoy muy chiquita. Vengan, vengan, agarren esto. Tal vez nos sirva para más adelante. Mi mamá me enseñó que la violencia es la solución. ¿Qué? Mirinduchi se agarró una llave. ¡Oh, yo quiero dinero! ¡Dinero es mío! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Galletas mías! Tenemos que ponernos fuertes. Comienza una transmisión en la televisión. Noticias del mal. El cuerpo de Scar y Larry ha desaparecido después de su derrota. Ahora, unas semanas después, ha habido una ruptura en nuestra base secreta del mal por parte de un grupo de intrusos. Se ven débiles y deberían ser fáciles de derrotar. ¿Cómo que soy débil? Nuestra nueva líder es Scar y Larry. Ella es más mala y más malvada. Pondrá fin a los intrusos. ¡Ya llegaron los malos! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡No, no! ¡Pégale! ¡Está golpeando, me está golpeando! Mira. Bueno, ya me la comí. Se abrió un lugar que se llama tienda. ¡Ah! ¡Ahí, muchas galletas! ¡Sí, hay que ganar nuestro dinero para comprar cosas! Dice que ya no tengo dinero. Puedes comprar dinero, creo. ¿Por qué compraría dinero con dinero? Ahora sí ya va a empezar la caricatura. ¡Mi galleta! ¿Quién se la llevó? Ah, no. Aquí está. ¡Uhú! ¡Bebidas energéticas! ¡Ay, avanza rápido que me cansa de dar click! Ahora sí déjense venir, hijos de la gran. Oye, ¿así te enseñó a hablar tu mamá? Yo soy huérfano. Ah. Estoy demasiado fuerte para esta... Si los matas, te dan dinero. ¡Dinero! Ah, ok. Entonces sí los mato, sí los mato. Sigue entrenando para recibir la Ola 3. Usa de energía. Experimento el miedo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Es uno grandote! Pégale, pégale. A ver. No. ¿Qué pasa ahora? ¡Hay un perro que se llama Tuado! ¡Sí! ¡Aléjate, perrito! ¡No le pegó el perrito! ¡El perrito! ¡Cochino! ¡Te odio! ¡Nadie se pide pegar un perrito! ¡No pude sacar a los perritos! ¡No pude! ¡No pude! Pero nosotros somos más fuertes que tú. Toma, toma, toma. ¡Ay, au, au! Más respeto. Muere, 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 muere. ¡Ya se murió! ¡Sí! Galletas. Vamos a comer galletas. ¿Qué piensa? Ahí está. ¡Buen trabajo! Mirinduchis y Fritosauri hicieron el mayor daño. ¡Eh! Ahora sí voy a terminar de entrenar. Ahora sí. Me voy a poner bien fuertota. ¡Soligente! Ustedes me han molestado por mucho tiempo y tengo muchos experimentos de hacer. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Son muy inteligentes por meterse y explorar mi base. Tomar el control de mi base. Pero ahora es hora de que vean en qué es lo que he estado trabajando justo aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver, señora. Soy chiquita, pero picosa. ¡Mira, Miri! ¡Esto ya tiene una pizza que hace que te dé poderes! ¡Ay, oye, mira! ¡Es una pizza de arcoíris y la puedo agarrar un cacho! ¡Gracias, Miri! ¡Miri es la adulta responsable! ¡Mira, la señora malvada! ¡De la señora malvada en lugar de que esté cubriendo! ¡Por fin nos conocemos! Me han causado muchos problemas ahora que se han metido en mi base. Así que estás bien entrenado, pero no tan bien para derrotarme. ¡Aléjate lo más posible de la tubería de lava! ¡Rojo malo, rojo malo! ¡Sí, no, levita! ¡Rojo malo! ¡Corran, corran! ¡Dele, dele, dele! ¡No, se muere! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Miren cómo camino con tanto glamour! ¡Bailemos un poquito! ¡Una lenta! ¿Qué les parece? ¡No quiero! ¡Y ahora tú! ¡Bailemos, cariño! ¡No, ahora tú! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Síganme! ¡Faro de Lili, 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 Lili! ¡Mira, ya casi no tienes vida! ¡A mí me sale que sí, ¿o no? ¡Escoba poderosa, dice Mari! ¡¿Por qué tienes una escoba?! ¡Es muy importante! ¡Aquí está la doña mala! ¡Bailemos nuevamente! ¡Pero esta vez más rápido! ¡Estoy chiquita, pero me muevo rápido, ¿eh? ¡No, mía! ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Pues no más de día! ¡Ay! ¡Otra ronda y la matamos! ¡Débiles! ¡No sobrevivirán a esto! ¡Ay, bolitos bonitos! ¡Corre, Frito, corre! ¿Cómo activamos esta cosa que se mueve? ¡No, sí! ¡Está raro! Le pico y dice, este piso se mueve raro ¡Ay, ¿a poco? ¡Está bien fácil, señora! ¡Ahí viene! ¡Corran, píjate! ¡Dele, dele, dele! ¡No pierdan el tino! ¡Porque se lo pierden! ¡Pero en el camino! ¡Ya le diste una! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste dos! ¡Ahora ve el baile final! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Uy! 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 ¡Oh, oh! ¡Uy, qué mello! ¡Ah! ¡Ay, me caí! ¡No, grita! ¡Ay, dele, dele, dele! ¡No pierdan el tino! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, le queda medio corazón! ¡No le da la cochina! ¡Ya muérete! ¡Ya muérete, señora! ¡Ah! La lava. La lava va. Digo... ¿Creen que será el final? En realidad, ese era el entrenamiento. Para lo que viene. Ya no podrás respawnear, así que buena suerte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Qué mono! ¿Qué? ¡Es don malito, mejorado! ¡Oh, rayos! ¡Esto me confunde! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy confundida! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Yipi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! No sé qué hay que hacer. Hay que pegarle, ¿no? ¡Ah, mira! No sé, salió volando. ¿Qué onda? ¡Y le cayó a los músicos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Hay que pegarle! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ay, no veo! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Yo no fui! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ya, na, na, na! ¡Oh, oh! ¡Cuidado con la mano! ¡Vean la sombra en el piso! ¡Ay, me mató! ¡Ah! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ah! ¡Coman comida para que se recuperen su vida! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Cuidado, mía! ¡Y ahora sí, cuidado! ¡No, me voy por allá! ¡Me voy por allá! ¡Ay, qué! ¡Ah! ¡Y! ¡Oh! ¡Bleh! ¡Ah! ¡Me queda nada! ¡Nada de vida! ¡Ay, no, frito! ¿Por qué eres? ¿Por qué eres tan... ¿Por qué eres tan... ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Así me dijo hace rato! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Ah! ¡Sí, se puede! ¡Ah! ¡Ay, otra vez tu mano! ¡Puerta! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué quiere? ¡Ay! 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 ¡Ah! ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Ya? ¡Por favor! ¡No! ¡Ahora va la otra mano del otro lado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Se quedé ahí! ¡Hijo de su madre total! ¡Ahora va la mano del otro lado! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Erci, Erci, Erci, Erci! Tú, si estamos hasta por acá, ¿por qué me...? ¡Ah! ¡Ese señor! ¡Mira, sí! ¿Qué se oye? ¡Es electricidad! ¡Oh, oh! ¿Ahora qué? Perdonen esto, pensé que había desactivado la voluntad propia de Larry. Parece que está tratando de resistirse para no lastimarlos. ¡Qué lindo! Creo que está dejando códigos secretos con las figuras que hace. ¡Helph! ¡Helph! ¡Dice Helph! ¡Dice Helph! ¡Dice Helph! ¡Oh, my God! ¡Dice... ¡Ay! ¡Help me! ¡Ah, help me! ¡Dice help me! Haré una breve pausa para saludar a los miembros nivel plata, oro y diamante de este canal. En esta ocasión tenemos a... It's Kevin, Paletita, Isabela Games, Love YouTube, Kande, Ajo Lote Juegos y Gat Brand. Muchas gracias por ser sumamente geniales y apoyar este canal con su membresía. ¡Volvamos con el video! Yo le pego a la loca de la señora loca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No, no, no! Su ojo láser. ¡Ya me morí! ¡No, Mía! Gracias, Mía, por tu sacrificio. Sí, lo he tomado. ¡Ay! ¡Ya me morí! ¡Vamos a vengar a mí! ¡Ay, por qué! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, tú todavía tienes comida. Ya tengo una paleta, me queda. ¡Ay, ya! Ya, quita tus manos. ¡Ese es el golpe final! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya muérete! ¡Lo duelte, Lele! ¡Ay, me duele la cabeza! ¡Yo me voy de aquí! ¡No puede ser! ¡Lo abandonó! ¡Rápido! ¡Wilbert, rápido! ¡Enciende el auto! ¡Avanza, estúpido! ¡Avanza! O sea, que al final, ¿qué? ¿Te moriste allá abajo o qué? Dice, sobreviví. Bueno, en este juego se pueden obtener diferentes finales. Finales, ajá. Este final no sé cuál fue el que obtuvimos. Son varios finales. ¿Este quién sabe cuál es? ¿Final malo? Final... Final sin día. Muy bien, chicos. Muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren que desbloqueemos alguno de los otros finales, pues déjenle 2000 likes a este videíto para que sepamos que quieren que lo volvamos a jugar. ¡Nos vemos! ¡Ah! Este... Todos nuestros videítos los encuentran con el hashtag TeamGritón. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Tomen mucha agua cuando hacen ejercicio! ¡Gracias!